Música 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 Y como la deuda se va a andar Tu pierna es una de las que te va Por un día no es mi amor Pero no hay la que trajo Por un día no es mi amor Por un día no es mi amor Y no da la buena no es mi amor Pero no hay la que trajo Por un día no es mi amor Pero no hay la que trajo Por un día no es mi amor Por un día no es mi amor Pero no hay la que trajo Por un día no es mi amor Por un día no es mi amor Y como la deuda se va a andar 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 Por un día no es mi amor Y como la deuda se va a andar Por un día no es mi amor Y como la deuda se va a andar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!